¿Qué está pasando? Ah, bueno. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola. Vino de nuez. ¿Qué estás? ¿Cómo les va? Bella noche de lunes. Bella noche. ¿Cómo están, eh? Bien, bien, bien. Pará, pará, pará un segundo. Pará. Sí. ¿Están hablando de abajo? ¿Qué querés que haga, entonces? ¿Qué querés que haga? No, de San Lorenzo no voy a hablar. No, está bien. Ah. Claro, es... No, 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 no. Tranquilo. Tranquilo. Es el productor. No, no, no. No, no, no. Está bien, no lo tocamos al ámbito. Está bien, está bien. Sí, ya está, ya está. Tengo que sostener el aire ahora. Callate. Bueno, perdón, pero estamos reperfilando la línea editorial minuto a minuto. ¿Qué pasó? Para mí es un honor que usted esté acá. Estamos todo el tiempo cambiando la línea editorial, por eso yo vengo como representante de la transición. Ustedes saben que estamos viviendo. También estamos... Es un país que está en transición, querida. Claro. Pero tenemos que celebrar que está en paz. Esa transición. Ahora, a tanto llegó la transición. Bueno, por lo menos no hay tiroteo, ¿viste? Más o menos. Bueno, más o menos. Bueno. Por ahora. Chile está peor. Chile está peor. Eso sí. Esa es la bajada. Chile está peor. ¿La bajada de quién? Claro. Aquí le... Perdón. ¿Usted es Nelson K? Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo, cómo? Usted es Nelson en Nelson K. No, es que tanto se le perfiló que... Bueno, cambiamos. Cambiamos. ¿Cómo? Nelson F soy ahora aquí. Claro. Ah, o sea que manda Alberto. Nelson F. 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 Para que no se ponga celosa la señora, querido, ¿eh? Claro. ¿Y qué? ¿Por qué tiene un sobre? Bueno, es algo que le gusta tanto a los periodistas, ¿no? El sobre. Mirá. No. Ah, viene la presentación. Ahí está. Ah, claro. Ah, muy bueno. Ah, claro. Cambió todo, ¿no? Hombre, barrida, todo. Está chequeada esta barrida. Hay una adaptación. Sí. Por el momento es la bajada de hoy. Claro. Hoy hay que, de alguna forma, aplaudir al presidente electo. Ustedes estuvieron con la cobertura muy flojitos, con la cobertura de la conferencia que hizo en México. Se nos fue con el compañero de Fionini. Las estupideces que preguntan ustedes los periodistas, por favor. Nelson. Me lo ponen nervioso Alberto, que no está muy bien de salud. Nelson, un segundo, Nelson. Sí. Ahora F, antes K. Usted no resiste una H. No, 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 perdón, perdón. Usted no resiste una H. Primero, 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 lo primero, que acá tengo algo que le gustan tanto a los periodistas. No, no, no. Ábranlo. Ábranlo. A ver. Acá no hay periodistas que resistan. Bueno, es una lista de sugerencias. Bueno, tampoco se hagan los honestos y transparentes. No, no. Lee. Residencia de la Nación. De la Nación. Ministerio del Consenso. Ajá. Nelson Fernández Fernández. Esperá. Antes, vamos a ver un poco de archivo. Vamos a ver qué tiene preparado la producción. De un archivo. Y después vamos a ver qué nos trajo él. A ver, vamos a ver. Mirá lo que es esto. Sí. Ay, querido. Pero... Ay, estoy acá con la presidenta que mirá. Pero es que están mirando. Me tiene como Guido Casca, me dice todo el tiempo, pasame la repe, pasame la repe. Pero ¿cuántas veces lo vieron ya? No sé, un montón. Estoy todo el día, pasame la repe. Bueno, ya voy. Sí. Pero ¿cuántas veces lo vieron ya esto? Ay, esta es la... 35 veces ya lo vemos. Ah, amigo. Bueno, esperá, esperá. La verdad, la presidenta lloró más que Fátima Flores ayer cuando le eliminaron de bailar. No, vos también lloraste. No, no, aclará que lloraste vos. Yo no lloré porque algunos pensaban que estaba llorando. ¿Cómo lloraste? ¿Vos cómo te vas a emocionar? Si no sabes lo que es esto, es por... ¡Viva Perón, carajo! ¡Maritaria! ¡Ana! ¡Ana, Ana! ¡Unidad Ciudadana! Yo me quedo esta noche a dormitar acá en el templo. No, pero... Sí. ¿Cómo en el templo? Sí. Sí, me voy a quedar acá, bueno, a custodiarlo, porque te imaginás que por ahí Bonadio quiere entrar de madrugada. No puede, no puede. No puede. No puede hasta que no esté el allanamiento, digamos, autorizado por parte del Senado. No puede. Voy a invitar a algunas amigas acá. ¿Cómo algunas amigas? Y así, como dice Arjona, me acompañan a estar solo. Los estoy convocando para que vengan a ayudar a la doctora. ¿Todos ellos van a venir acá a la Argentina? Van a aprovechar el tipo de cambio, obviamente, que los va a beneficiar con el dólar. ¿Cómo está? Vos viste que van a venir a comprar todo. Así que es un gran momento de la democracia. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Cómo no estás adentro? ¿No estás adentro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás contento? Estoy feliz. ¡Qué suerte! Porque el cambio es acá, es ahora. Perdón. ¿Qué haces con esa pechera? ¿Qué haces con esa pechera? Me la prestó Horacio. Horacio, un amigo. ¿Qué Horacio? Rodríguez Larreta. Estas son algunas de las acciones que estamos haciendo. A ver, no, no, espera. Bueno, estuve haciendo un timbreo, Nelson. Ah, sí, ¿por dónde? Es algo que nunca se hizo. ¿Dónde? El centro de contenidos Artear. Ah, nos encontramos acá también con una chica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo le va? Un beso, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el gran beso? Claro, por eso. Bueno, quería saber cuáles eran tus preocupaciones para... Para un niño. Bueno, este 2017. Sí, sí. ¿Tenés hijos? Sí, la traigo. Sí, ¿cobras la Asignación Universal? No, no, no. Bueno, vas a tener Asignación Universal. Yo te lo prometo. Vamos, vamos. Sí, listo. Bueno, un gustazo. Estuvimos de recorrida. ¿Ya por la calle? Sí, sí, sí. Ya presentándome adrientamente como candidato. ¿Por dónde te viste? Realmente la reacción de la gente te sorprende, querido, ¿eh? Ya, 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 ya. Mirá, mirá. La reunión del peronismo con el radicalismo, querido. Bueno, acá recibimos un documento que dice Presidencia de la Nación, Ministerio del Consenso, Nelson Fernández Fernández. O sea, tendríamos la primera confirmación en el gabinete, ¿no? El archivo es complicado, con todo respeto. ¿Por qué? No puede defenderse de eso. ¿Por qué? El archivo lo complica mucho. Si tienes malo, ir evolucionando. No, como dice Pichetto, la traición es una fractura con el pasado. Bueno, por supuesto, pero ¿quién hubiese pensado que en este año, por ejemplo, Pichetto iba a ser vice de Macri? Bueno. O que Alberto iba a ser el presidente. Nadie. Bueno, pero más grave, ¿cuál es el documento este? Primera objeción mía. No, estas son sugerencias. No, no, pero... No, no son sugerencias. Estas son sugerencias... Pero ¿qué sugerencias? Para que esté garantizado el trabajo de ustedes. Una primera objeción. El rol de ustedes, yo les quiero decir, ustedes van a poder seguir haciendo crítica. Pero ¿por qué dicen presidencia? Déjeme hablar. Presidencia de la Nación. No, 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 déjame vos hablar. No, no, déjame hablar. Ya hablaste demasiado vos todo el programa. Ahora déjame vos hablar. Usted todavía no sumió, Alberto. Bueno. Pero bueno, esto es tentativo, es una sugerencia. Claro. Por ejemplo, se podrá mencionar al presidente de manera informal, ya sea por su nombre de pila o seudónimo, ejemplo, Alberto o el Capitán Beto. Bueno, ¿alguna de las imposiciones de Nelson? Los títulos, sobre todo, la tapa del matutino, tiene que decir Alberto. No puede decir el Alberto, porque el Alberto es Rodrigo Sá. Pero esto es para nosotros, es periodismo independiente. No, pero es una sugerencia. ¿Qué sugerencia? Es todo imperativo. Es una sugerencia de cómo tratar al presidente. Pero no tiene ningún derecho para ser sugerente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No hay derecho? El presidente es profe de la UBA de derecho. ¿Cómo que no hay derecho? Por favor. Entonces, por eso, esto es fundamental. Es Alberto o el Capitán Beto. Esto porque él está muy mortificado, porque los trolls de Marcos Peña en Twitter le dicen Albertítere. Y eso lo mortifica mucho. Bueno, es Alberto o el Capitán Beto. Se enoja. El tercer punto nueve, pero lo contamos después de un corte. Así es. Vamos a digerir todo esto en la pausa. Pará, pará, pará. ¿Ahora vamos? Sí. Bueno, ok. Sí, está todo bien. No, ahora no quiere ir a un corte. No, no, no. Vamos a la pausa, por favor. Vamos a la pausa. Vamos. Ahora vamos, sí.